Dicen que es el mejor embajador que haya tenido alguna vez Perú. Y lo suyo no tiene que ver con la política. Se trata de Gastón Acurio, el responsable de haber dado a conocer la cocina de su país en el planeta y que hoy le enseñó cocina a un grupo de niños chilenos. Pocos en esta sala saben quién es este cocinero. Pocos imaginan que ese hombre de pie y con un micrófono es toda una celebridad en muchos países. Tanto así que prestó su voz para la película Ratatouille y que en su país, Perú, le han pedido incluso ser presidente. Con delantal y manos limpias, 45 alumnos de octavo básico del Liceo Bicentenario Italia se disponen a cocinar, la mayoría por primera vez en su vida. Poniendo la capa. ¿La capa de qué? De papa, no sé cuánto. ¿De guanají? ¿El puré? Al fondo, después el puré de taparlo con una cama de tomate. Encima de huevo, porque lleva dos ingredientes que han estado en nuestra cultura por miles de años. Porque las papa llegan. ¿Sin molerlo? Si nos está diciendo completo. Causa de pollo, esa es la preparación. Gastón Acurio va contando en medio de la receta que cuando estaba en la escuela la soñaba en clases. Varios años antes de dejar de estudiar Derecho y también de formar en 1994 su primer restaurante en Perú, el Astrid y Gastón, el primer paso de su revolución. Una cocinada en su cabeza para que fuera Lima la que conquistara al mundo por el estómago, pero sobre todo que fuera la comida que se vende en la calle la que lo hiciera. Veinte años después, Connie Santamaría viajó a conocer esos personajes. Y uno de esos personajes es Ronald, que hace seis meses vendía su ceviche en carretilla, como le dicen aquí a los ambulantes. Fue ahí donde lo encontró Gastón. Pescado, acá estamos echando un poquito de pimienta, acá estamos echando ajo con apio, rocoto, al gusto, este es ají limo picado, caldo de cabeza y pescado con un poquito de leche y listo. ¿Cuál es el secreto de tu ceviche? El secreto creo para mí sería prepararlo con cariño y con sentimiento, como se dice, para que salga un ceviche rico. Hoy tiene este local que está completamente repleto de gente todos los días. Tanto es así que el local vecino que vende también comida, pero de otro tipo, no vende ceviches, está vacío y han optado por una medida radical. Han puesto aquí, alquilamos mesa para que coma su ceviche. Claro, ante la falta de clientes propios, han ofrecido sus mesas para que los que no caben en el local de Ronald vengan a comer su ceviche. La cocina es una de las actividades que más nos emociona, que más nos une y que más nos representa, porque cada una de nuestras recetas en el Perú es fruto de un mestizaje de los diferentes pueblos del Perú y del mundo que llegaron a mi tierra. Por eso nosotras llevamos la cocina en lo más hondo de nuestro corazón en el Perú. A partir de Acurio, de su ejemplo, los jóvenes peruanos vieron un modelo a seguir. Miles de ellos cambiaron sus carreras por una cocina, porque su ídolo además apadrina escuelas de gastronomía, levantadas ahí en medio de los sectores más pobres de Perú. Por eso formar nuevas generaciones de cocineros es parte de su revolución. Por eso la clase de hoy la hizo con gusto y eso se nota. ¿No sabías quién era Gastón Acurio? No, porque hoy he escuchado desde él. ¿Ya? ¿Nunca sabías quién era? No. ¿Qué te pareció lo que aprendiste? Me pareció que es increíble, que es sencillo y que es muy delicioso. ¿Quién? ¿Cómo te lo pones a la clase? ¿De una a cuánto? ¿De una a siete? ¿Un diez? Un diez, sí, un diez. Se va entre aplausos, fotografías, como un rockstar. Es una más de las miles de cocinas en las que ha estado este chef, al que aseguran el título le queda corto. Sus compatriotas insisten que la comida peruana tiene un antes y un después de Gastón Acurio.